Música Buenas tardes amigos y amigas televidentes ¿Qué tal? Pues bienvenidos a todos ustedes en esta presentación de Mundo Empresarial Hoy estamos en Los Arrieros, ¿verdad? Y en compañía de Don Héctor Pérez ¿Cómo está Don Héctor? Bienvenido a nuestro programa acá en Biografías TV Don Héctor, nosotros siempre andamos buscando algo que ofrecer y que presentarles, que propuestas brindarles a nuestros televidentes Los Arrieros es uno de ellos ¿Dónde están ubicados exactamente? Estamos ubicados en carretera Los Pueblos Blancos en el departamento de Masaya Este es un restaurante campestre con un concepto familiar clima agradable buena comida excelente servicio Estamos a las puertas de un mes de mayo Usted sabe, hay que celebrarle a las madres ¿Qué tiene preparado Los Arrieros para esta temporada de mes de mayo? Bueno, todo este mes de mayo estamos tirando la casa por la ventana porque nos hemos dispuesto a darles al público nicaragüense y a todos los que nos visiten pues nuestras promociones nuestras regalías que van a estar permanentes en este mes de mayo sobre todo el Día de las Madres porque el Día de las Madres es algo especial y entonces aquí en Los Arrieros nos preparamos para recibir a aquellas madres de entrada con un coctelito una sangría una copita de sangría que les va a gustar ¿verdad? y atenderlos de la mejor manera ¿Pero este va a ser solamente el 30 de mayo o todo el mes de mayo? Todo el mes de mayo que nos visiten las mamales vamos a tener una sorpresa de bienvenida Hay que darle una idea a nuestros televidentes especialmente para esta temporada cuando venimos a Los Arrieros ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de servicio le vamos a dar a las mamás cuando vengan? Ok Nosotros nos especializamos en carnes Nuestro menú premium es el lomo de costilla Aquí va a disfrutar de un lomo de costilla de una libra de 16 onzas riquísimo con los estándares de calidad con la carne de exportación producida en Nicaragua con las granjas producidas en Nicaragua entonces va a disfrutar mucho aquí tenemos además de carne pues tenemos variedad de marisco que también puede degustar Bueno, queremos pues agradecer nuevamente que nos haya permitido estar con usted don Héctor en este bonito clima de seguro yo se lo garantizo van a pasarla muy bien y realmente pues es algo que puede cambiar un poquito ese momento feliz para todas las madres pero también tenemos otra noticia sabemos don Héctor que ustedes se trasladan después de mayo a otro lugar esta es la primicia que queremos dar también a nuestros televidentes queremos don Héctor que nos dé la primicia ¿dónde van a estar ubicados? vamos a estar ubicados porque vimos la necesidad de llegar más cerca de nuestros clientes a nosotros nos visitan principalmente clientes que vienen viajando desde Managua entonces quisimos estar más cerca de ellos porque también nos estamos ubicando en un lugar fresco que es el kilómetro 15 carretera más allá y los recibiremos con la misma atención ¿verdad? y el mismo sabor que nos caracteriza ya saben acá estamos en los pueblos blancos hasta el mes de mayo ya saben dónde kilómetro 15 ¿verdad? eso se lo dejamos acá en un GDC para que quede permanente la nueva dirección será entonces con más información de seguro vamos a estar por ahí también de visita cuando ya estemos en el kilómetro 15 sigamos con Biografías TV en nuestro segmento Mundo Empresarial Mundo Empresarial Mundo Empresarial Mundo Empresarial